Bueno, que te cuento, ella es una mujer de mundo que de pronto se instaló en un pueblo y se quiso olvidar de la civilización ostinada y bueno, se consigue alguien, se enamora y se radica como una especie de hippie, vamos a decirlo así, en un pueblo. Bueno, imagínate, increíble, me siento muy bien y estoy muy agradecida que haya sido tomada en cuenta para formar parte de este elenco. Estoy gozando un puyero, estoy grabando con Juan Pablo, estoy compartiendo con la protagonista mexicana que es un amor y bueno, y con todos ustedes. Los descubrimos, o sea, de repente aparecieron de la nada, de la nada y lo que les puedo adelantar es que él está herido, nosotros no sabemos quiénes son ellos, de dónde vienen, nos tienen asustados más bien. No sé, hay algo de ella que me dice que es una buena persona. Porque es demasiado buena, es excelente, está excelentemente escrita, excelentemente dirigida y todos son maravillosos. Los secretos de Lucía, por favor, no dejen de verla, porque van a sentirse agradecidos de que yo se las haya recomendado. La vida del antiguo es una bala que va a partir sin contemplación, es mi corazón. Que en vez de estarte daño sana, y en vez de hierro siembra ilusión. El ser humano y su orgullo pidiendo fuerzas para ver quién es el más...